Un año más, Autoville ha participado en el gran premio de karting en el que Cepsa Sports presenta a los pilotos que patrocina. Allí hemos podido charlar con Carlos Sainz, que nos ha contado cuáles son sus expectativas de cara a la presente temporada. Yo no me he sentado con el equipo para hablar de objetivos, pero yo lo que sí que sé es que todo roso es ambicioso para este año, les apetece tener un buen año. Yo creo que el año pasado tuvieron muy buen coche y quizás no pudieron terminar el trabajo bien hecho que hicieron. Y este año quieren cumplir eso y a mí me toca aceptarlo y tener que ir a por los puntos, obviamente. Yo a nivel personal también me lo exijo. No, bueno, yo creo que vamos a tener los dos la misma presión. Una vez que llegas a la Fórmula 1, ya da igual tu pasado, que se te exige dar lo mejor de ti y demostrar lo que eres capaz de hacer. Así que objetivos personales yo no me puedo poner todavía nada. No hemos ni probado el coche, por lo tanto no nos podemos poner objetivos claros. Lo único que sé es que yo a nivel personal quiero aprender mucho, sobre todo en la primera mitad de año, que será complicada. Y tener una temporada muy constante en la que tenga resultados constantes y haga los menos errores posibles de rookie, que los habrá, pero los menos posibles. Bueno, ahora sobre todo es trabajo físico. De vez en cuando tenemos eventos de estos de prensa, pero el trabajo principal es físico y hablar con los ingenieros, estar en contacto con ellos y preparar los primeros test a conciencia y con detalle. Pero lo principal es lo físico ahora. Pues bueno, me gustaría un poco lo que he dicho antes, tener una temporada muy constante en la que cometer el menor de errores de rookie posibles y ojalá estar de vez en cuando ahí en los puntos y darle a Toro Rosso los resultados que merezcan. ¡Gracias!